Algo que nos hace distintos a los neoliberales es el sostener que debemos producir lo que consumimos. Los neoliberales dicen, eso no importa. En un mundo globalizado se puede comprar afuera, de manera muy simplista, economicista. Por eso estuvo mal que durante mucho tiempo se elevara a rango supremo la economía y que los países estuviesen manejados por tecnócratas, porque se elevó a rango supremo la economía y se subordinó todo lo demás. Entonces, como nosotros tenemos esa filosofía, dijimos, vamos a buscar la autosuficiencia en energéticos. Nosotros lo que estamos haciendo es producir lo que consumimos y nos propusimos lograr la autosuficiencia en combustibles. Y por eso, en el tiempo que llevamos, hemos invertido en la rehabilitación de las refinerías y logramos ya estar procesando el doble del petróleo crudo que se procesaba en las seis refinerías. ¿Cuánto podría soportar este plan que tienen tanto en subsidios energéticos como en el tema del plan de autosuficiencia alimentaria? Todo el año este lo tenemos garantizado. No tenemos problema, porque en el balance nos alcanza para mantener la gasolina sin aumento, el diésel sin aumento. Le digo al pueblo de México que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel ni de la luz. Se van a mantener los precios, porque nos ayuda.